Dámelo que quiero Que tú eres mi perro y yo soy tu perro Yo no tengo a nadie, te soy sincero Dámelo así, no me pongas perro Que tú me tienes desprogramado Acelerado Como una pente con el premier Muevemelo pa' todos lados Amor tumbado que tú tienes, tú sabes que quiero hacer Baby, dámelo así Dámelo así, yeah, dámelo así Porque tú sabes que yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy solo para ti Por eso digo, yeah, muévete así Muévete así, yeah, muévete así Me gusta como bailas Me gusta como mueves tu cuerpo, mi nena Dám, dám, dámelo Dámelo así Dámelo así Dámelo así Dám, 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 dámelo Dámelo así Dámelo así Dámelo así Dám, 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 dám Dámelo todo lo que yo no me incomodo Baby, arriba o abajo De cualquier modo Yo no sé qué voy a hacer sin ti Tú sabes que no puedo vivir sin ti Esta noche quiero estar aquí Y contigo, mami Dámelo así 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 Dámelo así